Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina, que en este caso voy a aprovechar hoy, estoy un poco pachucho, según usted mismo lo ha consignado. Tenemos aquí un montón de pequeñas noticias, deje de fumar con control mental y acupuntura, que extraordinario. De paso aproveche para otras cosas, porque si logra dejar de fumar con eso... ¿Por qué? ¿Para qué otra cosa? Sí, cosas más. Psicoterapia individual, 13 pesos. ¿13 pesos? Sí, sí. ¿Pero qué? Una asociación mutual, mirá vos. Bueno. ¿El tratamiento cuánto dura? 20 años. La risa y la salud, escuela de automejoramiento. Y aquí tenemos gimnasia facial, cómo dar batallas a las arrugas con ejercicios del escracho. Ah, es interesante eso. Para conservar un rostro tercio y firme, es imprescindible desarrollar los músculos faciales mediante la realización de ejercicios específicos. Así que, atención, en sus casas, amigas, las que quieren mejorar el escracho, como acabo de decir, pongan atención. Primer ejercicio, ¿eh? Bueno. Usted que tiene la piel envejecida y fláxida, señora, sin importar la edad, ¿eh? La va a estirar solo con ejercicio. Se va a sorprender de estos resultados. Esto es para la cara solamente, ¿no? Solo para la cara. Ah, bueno. Primer ejercicio. A ver. Este ejercicio se llama León. Siéntese en una silla. Era para la cara, mirá. Siéntese en una silla, con respaldo, con respaldo de sus familiares, de manera que la cabeza y la espalda permanezcan derechas. Abra bien los ojos y la boca y extienda la lengua para abajo hasta el mentón, lo más que pueda. Así, señora, ¿ve? Mantenga así durante seis segundos. Relaje y repita por lo menos seis veces. ¿Seis veces? Sí, ahí está. Me duele. Dos, tres. No, no, la lengua viene a... Ojo la lengua, señora. Cuatro. Y la lengua no tan dura. Abrir bien los ojos. Ay, cinco. Duele cuando... La lengua... Sí. Te duele, te parece que se te va a salir y se te sale. Porque se te va todo. Ojo que la lengua... Sí, cuidado. Es un músculo... Pueden guardarla. Sí, sí, ya pueden tomar la silla. Es un músculo que está bastante descuidado. Sí. Pero usted sabe que, como las huellas digitales, no hay dos lenguas iguales. No. ¿Qué usted la puso en algún lugar? Que se la imprimieran en un documento. Sí, en el documento. A veces cuando andás que el dedo se te gastó por alguna cosa, directamente le pasa la lengua. Ahora, claro, imagínese, vos no vas a apretar el gatillo en un revólver con la lengua. No, ¿cómo se va a dejar huellas de tu lengua en un lugar? No, la estampilla. Bueno, no sabemos. La estampilla sí, ahí tiene. Yo dejo en casa siempre un chupetín. Cosa que por ahí viene el ladrón, se tienta, manda el lenguaje, lo deja ahí y descubro, termina en sus hazañas para siempre, Luthor. Pero es raro que justo vaya a agarrar el chupetín, el ladrón, ¿no? Bien, siente el segundo ejercicio para contrarrestar la flaccidez y la caída de los músculos, porque vio, hay gente que tiene el rostro caído. Y se cae. Que incluso está como desparramado sobre el cuello el rostro. Chorreado, dice. Sí, entonces, siente, siente un espejo con el mentón ligeramente salido. ¿Eh? ¿Así? Así, así como un prognato. Sí. Efectivamente. Un balcón. Luego, con la boca entreabierta, sonreír hacia arriba tanto como yo. De manera tal que los músculos de la cara y del cuello queden tirantes. Mantenga la posición durante 20 segundos. Se va a contraer, se va a calambrar. Abre uno la puerta, le agarra un aire y queda así. Así para toda la vida. Eso le pasó al dueño de un multimedio. ¿Sí? Sí, sí, quedó. Usted lo conoció. Para adelante. Bueno. Sí. Llenar la boca de aire es el tercer ejercicio. Para estirar las mejillas. Llene la boca de aire de manera que las mejillas queden infladas. Intente dar vueltas al aire dentro de la boca. ¿Cómo? No sé. Sobreviene el bostezo. Sobreviene el bostezo. Y sigue. Usted haga esto en casa. Si se infla. Bueno. Ah, mantenga durante 20 segundos. ¿Así? Claro. Pero esto, ¿sabes cómo te tonifican las mejillas? Sí. O inflando globos también. Inflar globos. Sí, pero sin inflarlo. Haciendo el movimiento. No, no. Inflándolos incluso. Pero si... ¿Cuántos globos hay que infla para que se vayan a esas arrugas? No, no. Tiempo que infla 20, 30 globos todos los días. Ajá. A los dos meses parece... Un bebé. Pero después le pasa lo contrario, le queda fláxido. O sea, usted lo estira mientras... No, no, porque ahí el músculo trabaja, trabaja. Estos son músculos, ¿verdad? Ejercicio de ojos. Ah. Reduzca las arrugas que se producen en la frente, en los párpados y en el entrecejo. ¿Y cómo? Ah, ahí se le junta todo, ¿eh? Sí. Y no tenga bolsas debajo de los ojos, porque hay gente que debajo de los ojos tiene unas bolsas como de carne. Y sí, queda líquido acumulado ahí. Sí. ¿De la lágrima? Lo no llorado será, no sé. Sí, son lágrimas... Para mí son lágrimas no lloradas. Por eso hay que llorar siempre, me dice Rolón. Sí. Vos cuando tengas ganas de llorar, me dice con vos, así con mucho aire, me dice llorar. Porque si no se te queda, aquí dice en la piojera... No, no es una piojera. En la lagrimera, te queda esa... Todo lo no llorado queda ahí, se te va para adentro. Bueno, sí, pero no es que se va para adentro. Se te va toda la angustia para adentro. Y, sí... A un cuñado no lloró, dos días seguidos quería llorar. No lloró, no lloró. Si le fue la angustia para adentro, quedó duro ahí. Claro, sí, se angustió tanto que... Quedó seco, le agarró un golpe de angustia. Bueno, pero no hay golpe de angustia. Sí, sí, señor. Mucha tristeza. Y pues se le dio vuelta los ojos para adentro, como algunas novias. Sí, y le quedó en blanco. ¿Tuvo nunca novias que le ponen los ojos en blanco? A mí me encanta. Pero depende con qué gesto se ha acompañado. No, dice. Ah, sí, sí. Se hacen así, por ejemplo, no. Se hacen con las palmitas. Pero, y por ejemplo, que se agarran los pelos. Sí. Y pone de barrancar. Yo le aviso porque estamos en el precipicio. ¿Por qué? No le gusta a usted que una novia le ponga los ojos en blanco, incluso por razones espirituales. Usted le nombra a un poeta. Dice, ay, Gustavo Adolfo Béquer. Ay, dice a mí, le pone los ojos en blanco. No, a mí me da miedo que no vuelva de ese estado. Ah, que parezca la rebelión de los zombies. Sí, que no vuelva. Entonces, sí. Y le quedan los ojos blancos y está en la pizzería con los ojos en blanco. Y usted trata de decir cosas así para ver si... Es como el tragamonedas. No, y le dice, ay, Dalmiro Sáenz. Vuelve solo el ojo, se vuelve a acomodar. Sí. Porque si viene uno, después el otro. No, señor, va los dos juntos porque tenemos una cosa que se llama nervio óptico. Sí. Y que es como un resorte. Yo se lo explico para que lo entienda. Sí, explíquemelo como no es, así yo lo entiendo. Pero, señor, si viene un viento, ¿no se queda así para siempre? Sí, un aire. Sí, sí, sí. No, señor, ¿cómo haría la gente? Por eso a mí mi abuela no me dejaba hacer muecas ni nada. Pero, señor, entonces qué... Me dejaba quedar así, me contaba, un chico, etc. Pero no, señor, entonces la gente en Bahía Blanca habría quedado con un gesto único. ¿Qué? Porque en Bahía Blanca nadie hace un gesto. Está prohibido jugar el truco. Claro. No, no. ¿Por el viento, dice usted? Sí. Si usted haces así, tenés el as de espada, te agarra un aire y quedás como gazalla. Bueno, sí, gazalla estuvo en Bahía Blanca. No, no, entonces nadie, ahí no vas a ver a alguien que haga un gesto. No, no. Qué agarras, tremendo. Es muy, por eso, es muy importante. Se van y se asombran adentro. Claro. Se van a asombrar adentro, por ejemplo. Vos veis que están en la puerta hablando y veis que choy, ¿sabés que fulana anda con el peluquero? Ay, dice, esperá. Entonces, abri, le puse la puerta y dice... Bueno, la gesticulación, hay que tener cuidado con los gestos, pero además porque también trae arrugas. ¿Usted cómo se ríe, por ejemplo? Cuando se tiene que reír. Yo desde 1960 no me río más. ¿Pero porque nada le causa gracia? Porque no, porque me dijo mi cosmetóloga que no me riera porque me van a quedar todas marcas acá. Sí, es verdad eso, se le marca. Sí, sí. Entonces... No, ¿sabes lo que tiene que hacer? La única marca que me quedó es esta, de no. De hacer no. No me río, no hago nada y me quedó la cabeza así, medio que digo siempre que no. Pero tampoco llora, con lo cual se deforma. No lloro, pero estoy siempre en movimiento. Sí, pero no es mejor, la verdad, tener arrugas. Sí, es mejor, es mucho mejor. No, ¿sabes lo que puede hacer cuando usted se ríe y nota que se le arruga la cara? Tiene que hacer, abrir la boca mientras se ríe todo esto, ¿eh? Sí. Y hacer que se va absorbiendo los labios, ni siquiera comiéndoselos. ¿Así? ¡Oh! ¿Qué ha sido esto? Sí. Pero escúcheme, señor. Pero entonces le queda todo espiado. Si piensa eso, ya deja de reírse, porque... No, pero va. Todo el río. Bueno, acá hay otro ejercicio. Te queda muy lindo. Es para el cuello, creo. Sentarse en una silla con respaldo duro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tienes sillas con respaldo duro? Ya lo ves. Bueno, de manera que la espalda quede vertical y los hombros derechos. Sí. Doblar la cabeza hacia un lado, hacia un lado, al otro grupo y allá a su frente estambul. De manera que la oreja casi toque el hombro. Sí, pero no suba el hombro, no haga trampa. Cuide de no llevar el hombro hacia la oreja. Si no, al revés, la oreja hacia el hombro. Claro, usted apoya. Buenas. ¿Qué logra con eso? No sé todavía. Estira acá, estira el hombro. Mantener durante 10 segundos, relajar y repetir con el otro lado. Me duele un montón. No logra nada. Tortícolis. Tortícolis. No, señor. Usted tonifica el cuello, todo esto. Pero se puede romper el cuello hacia así, me siente por ahí un... acá y queda así para todo el viaje. No, tiene que ir de a poquito. Inclusive tiene que girar la cabeza muerta. ¿Qué? ¿El exorcista? La gira muerta. No, señor. También hacia la nuca, hacia atrás. Pero se va a desnucar, señor. Se le va a rodar la cabeza por callao. Me siento tan bien ahora. ¿Se siente bien? Ah, sí, porque se ve que liberé toda la energía negativa que tenía. Ah, sí. Ah, yo energía negativa que hay en un lugar me la rejunto toda. Ah, usted es de absorber la negatividad. Sí, sí. Muy bien. Le absorbo todos los iones. Usted la tiene que ir a expeler. Sí, sí, por ahí. Afuera. Sí, sí, tiene que ir a un lugar con mucho aire. O ponerse... A un estampado, por ejemplo. O hacerse una coraza áurica. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pero usted, como cualquier otro, también un cactus hace lo mismo. A mí me dice, mi señora, dice, qué energía que tenés, Rubén. Bueno, lo felicito. Sí, me imagino. Me dice, qué energía que tenés. ¿Y qué más le dice? Nada más. Ah. Pero usted, la coraza áurica, ¿cómo la conforma? No sé, eso es lo que le vienen a preguntar acá al señor. Somos energía, señor. Usted en este momento... Somos energía, es un eslogan. Su centro energético, ¿dónde lo siente, sobre todo? Yo lo siento redondamente allá donde Judas perdió el poncho. En la boca del estómago. Ah, bueno, muy bien. Lo siento como un centro energético. Le digo, mirá donde venían a poner un centro energético. ¿Y usted cuando come, siente que el centro energético... Siento que... Se nutre. Parezco misterix. Se ilumina. O la pila atómica. Siento que ahí está... Muy bien, muy bien. Y que cualquier cosa que venga a emprender, la voy a lograr. Muy bien, así se habla. Y me digo cosas positivas. Eso. Como por ejemplo... ¿Qué? Augusto Conte. Pero no, señor. Eso es el positivismo, es otra cosa, señor. Usted tiene que visualizar el centro de la energía como un ventilador. Ah, yo pensé que era una cosa seria. Y él me viene con un ventilador. No, señor. Yo le tengo terror a los ventiladores. Es una metáfora. Que una vez cuando era chico metí el dedo en el ventilador. Sí. Y me lo cortó en tres pedazos. Bueno, y la verdad lo lamento, pero usted no puede meter el dedo de adentro hacia afuera. Visualice el ventilador adentro. Sí, señor. ¿Cómo se metió? Peor todavía, me rompe todas las vísceras. ¿Qué dicen ustedes? Y más si es giratorio. Y sí, ¿cómo no va a ser un ventilador? ¿Es giratorio un ventilador? Lo tengo que inventar con... Verlo, visualizarlo. Verlo y sentirlo también. Y sentirlo. Esa vibración... Una energía. Pero no gírense mi círculo como un ventilador. Es giratorio el ventilador que tengo. Mi ventilador interior. ¿Quiero que ponga más fuerte? No, señor. No, no, no. Déjelo en uno. Déjelo en uno. Porque si lo ponen... Así irrá energía y va creando su campo áurico. Entonces se le acerca la negatividad... Y la repele, la repele, la repele. La repele. Sí, señor. La repele... Eso, digamos, ¿dónde se estudia? En su interior, señor. ¿En mi interior estudian? No, en su interior. Lo hace usted mismo. Su cuerpo es un aula. El cuerpo es un aula, ¿no? Sí, señor. Y usted es el maestro. Ah. Piensa usted como un águila. ¿Y la dirección? Y el problema es un venado. Que el águila va a cazar. ¿Un venado? Claro. Visualiza el problema como si fuera un venado. Y usted es un águila. Yo un águila, el problema un venado. Claro. No visualiza al revés, que está en problemas mayores. Momento, 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 que estoy... No es fácil, ¿eh? Bueno, pero estamos... A mí águila me sale. Ahora, un problema venado. Problema venado, problema venado. Un señor compra 10 venados... No, señor. No, señor. El venado como representación del problema, le dice acá a nuestro gurú. Un venado tuerto. El venado tuerto. No puede ser tuerto el venado, no hay ningún problema. Y entonces, el águila, desde la inmensidad del cielo... Pero un águila agarra un venado. Sí, y la lleva, la lleva. Anda, me parece que para un águila que pesa un kilo y medio... La lleva. Un venado que pesa 80 y pico. Es un problema grande. Un águila... 200 kilos, no sé cuánto... Señor, un águila carga un venado y se lo lleva volando. No, qué va... No puede ser, señor. No picotea. Ahí está. Usted no puede vencer al problema. No puede... No, ¿cómo no? Usted no puede... Es el águila la que no puede vencer al problema. ¿Cómo va a levantar un águila un semejante venado? Claro, se necesita una metáfora, una lombriz. No, si es un águila, una lombriz. Y para minimizar el problema. El problema es grande. Yo visualizo los problemas como lombrices. ¿Puedo visualizar águilas amigas? Sí. Muchas águilas amigas que entre todas tomamos al venado y la levantamos. Pero veis, usted ahí no... Ahí vamos, vamos todos juntos. Ahí tiene el problema de la personalidad que tiene usted. Sí, yo tengo un problema... Usted siempre quiere que el problema se resuelva a los demás. Claro. Y yo incluso estaba pensando... Busca águilas amigas. Que vamos todas las águilas, menos yo que me quedo abajo. Y le digo, no lo distancé. Un poquito más de acá. No, no, no. Arréglese usted solo. Es pesado el problema. Pero va a poder. Va a poder. ¿Usted vio alguna vez un águila levantar un venado? No. No. ¿Qué clase de animales? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está en la asociación de águilas y afines? Sí, señor. ¿Qué animales mayormente levanta el águila con sus propias garbos? Bueno, caracoles. Por un caracol no me agacho ni yo. ¿Usted cree que el águila va a bajar por un caracol? No. No, el águila puede llegar a agarrar hasta un gato. Ahora es difícil que el águila... ¿Hasta un gato? Hasta un gato, sí. Mucho más, ¿no? ¿Qué quiere decir hasta un gato? Eso, que del gato... ¿Usted ve la pirámide de la naturaleza? No, señor. Y un gato en la punta. Claro. Los egipcios la duraban. Voy a agarrar un águila, ¿eh? El gato es la máxima aspiración... Sí, de muchos de nosotros. No, señor. El gato es la máxima aspiración de las aves de rapiña. ¿Sí? No, usted está minimizado. Entonces... Para mí, el venado. No, pero... ¿Usted hace un rato no creía en la metáfora del venado? No, pero ahora pensé en Bambi. Ahí está. Que después de todo era un ciervo. Claro, no era un venado. Sí, tú una gacela, un venado. Pero ese gatillo era muy pequeño. Son todos más o menos lo mismo, señor. Venado, ciervo, todo. Gacela. Sí, no, no es lo mismo. No es lo mismo que no es lo mismo un gato que un puma, por ejemplo. Son felinos. Sí, son felinos, pero el águila no le agarra el puma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya excede el tamaño que puede levantar en vuelo. ¿Ella tiene ahí una sensación o tantea? No, no tantea. Porque por ahí va a tantear. Tantea un caballo... No, no, no. ¿Tiene que tantear o ya lo sabe? No, ya lo sabe. Ya lo sabe, estamos ahorrando mucho tiempo. ¿Pero cómo sabe el águila hasta dónde llega? Claro. Ve, usted sabe que el águila tiene un ojo muy poderoso. Sí, sí. ¿Y el otro? Y el otro también. Sí. Y esa cara de malo, ¿vieron que tiene como cejas el águila? Sí, sí. Agustín malo. Está enojada. Puede ser. Y se le mueve el ojo como a las otras aves también, creo. Sí. Sí, se le mueve el ojo, sí. Sí, se le mueve, pero se le mueve distinto que a nosotros, me parece. ¿Que a nosotros? Sí. Puede ser, no sé. Porque hace unos movimientos más... Sí, de adentro para afuera. Sí, una cosa... Bueno, entonces, con un golpe de ojo, ya sabe. Ve como a 90 kilómetros. No, 90 kilómetros no. Sí, señor, por ejemplo, se para un águila acá, te ve hasta un poco antes de Chacombo. Sí, ahí. Pero, ¿desde qué altura ve eso? ¿Desde el ras de la tierra? Sí, sí, al ras de la tierra. Si no, le da la curvatura, señor, no puede verlo. No, el águila no tiene idea que la tierra es redonda. Pero no se trata de idea, señor. Se trata de óptica, no lo puede ver, si me dice a determinada altura. Bueno, entonces, determinada altura, va por ejemplo. ¿Cuánta altura? Eh, 5.000 metros. 5.000 metros huele a un águila, ¿sí? No, pero suponete. No, pero suponete, no. Es un ejemplo, un ejemplo. Es un ejemplo. El águila mira y ya ve todo el planeta. Todo el planeta no puede verlo, señor. Bueno, ve, Chacombo, Casi. ¿Cómo va a tener esa proyección de...? Yo desde arriba en mi casa veo New York. ¿Cómo ve? ¿No? En Pampa y Cabildo. Ah, en Pampa y Cabildo, sí. Pero eso no es Nueva York, señor. Es una burda imitación de este... No me digas que es la pizzería Manhattan. Pero claro, señor, es la pizzería Manhattan. Yo creí que era de Nueva York. Mire, usted... ¿No es Nueva York ahí? No, no, no. Sí, siempre cuando muestran Nueva York muestran eso. Claro. Yo veo eso, después veo por la ventana eso y mirá, se ve Nueva York, digo. Y bueno, si usted quiere creer en eso... Nunca lo hubiera imaginado así. Y corriendo el 9 de julio de Washington. Sí. En el monumento a Washington. No, este es otro obelisco, señor. Los obeliscos hay en varios lugares y acá también. ¿Dónde más? Es otro, en Washington, por ejemplo. ¿Es el mismo obelisco o es otro? Es otro, es otro. Nos copian en todo, ¿no? No, no es que nos copien, señor. Y ya nos copiaron. El edificio Craylet, el Pampa y Cabildo. Es otra cosa, señor. Y ahora el obelisco. Sí, señor. Bueno, si sigue en esa línea, vaya ahí también al barrio de Belgrano, va a encontrar la Estatua de la Libertad en chiquitito. Ahí en Barranca de Belgrano. ¿Dónde? Nunca la vi. ¿Ah, no la vi? No. Sí, hay una réplica en pequeño. No, no es. Le habrá parecido a usted. Yo voy siempre al barrio chino. Ah, sí. ¿Qué va a comprar, comida? No, voy a conversar. Porque me estoy entrenando, porque tenemos justamente el programa en la China. Ah, hacen un programa... Vamos a hacer un programa en Beijing. Ah, mire, lo felicito. Sí, señor. ¿Para la comunidad argentina en China o para...? Sí, para la comunidad argentina y también para los chinos. Pero son idiomas diferentes. Interviene la municipalidad de Beijing con la embajada argentina en China. Es un programa que se llama Después de los Juegos Olímpicos. Sí. Ah, mire. Recordando los Juegos Olímpicos. Bueno, sí, ya pasó. ¿Qué recuerdo? Sí, bueno, pero los chinos tardan en olvidar. Sí, son milenarios. Y bueno, entonces me voy al barrio chino y me meto en los cafetines y empiezo a hablar con los chinos. ¿Y habla en mandarín? ¿En qué habla? En castellano. ¿Y hablan los chinos todos? También, también en castellano. Sí, pero allá en Beijing no van a hablar. Ah, no, eso es lo que me decía uno. Y sí, señor. Sí, sí. Tiene que aprender a hablar el idioma. Allá no se le va a hacer fácil. Hablan chino. Y sí, claro. Y le digo, pero yo lo entiendo. Pero le está hablando español. Yo creí que eso era chino. No, señor, habla en un español. No, yo estoy hablando español. No, le digo, usted está hablando chino. ¿No es que me dice yo hablando español? Bueno, habla un español quizás rudimentario. Claro, eso me dejó tiempo, pero yo pensé que ese era directamente ya el chino. No, señor, no. No, el chino distinto. Usted no habla ni siquiera un chino rudimentario. Habla un chino rudimentario. Era el que me dijo todo esto, pero un chino rudimentario. No, sí, sí, pero digo, usted no habla ni siquiera. Yo también era bastante rudimentario a los ojos del chino. Sí, me imagino. Bueno, escribe en algunos oyentes desde la China. Sí, hay algún que otro oyente. En la China, digo. ¿Cómo es la comunidad china en China? La comunidad argentina. Numerosa. No, y no debe ser muy numerosa. Los argentinos que viven en China supongo que... Para mí están todos allá. No, no están todos allá. Todos allá. Hay algunos enseñando español. ¿Se acuerda cuando se iban todos en el año 2000 o 2001? Sí, pero a China no sé. Iban, porque primero hacían la cola en la embajada de Italia, de Francia, Estados Unidos, y enfrente estaba la de China. Claro. Y a veces, como la cola de China era siempre más chica y atendía más rápido, se metían ahí y se van a ir a ir a trabajar a China. Supermercado ponían. Sí. Sí, pero es una cultura muy diferente, es un idioma distinto. Más a mi favor. No, ¿qué más a mi favor? Es difícil adaptarse, señor. La verdad no sé, me parece medio raro. Usted tiene que ir, si se va a ir adaptando la cultura china, está bien que vaya al barrio chino y empiece a comer también comida china. Vio que venden algunos animales vivos para comer. Hácelos, hay que comérselos vivos. Perdón, perdón, señor, ¿cómo venden animales vivos para comer? ¿Qué estás sugiriendo? Tiene, sí, señor, es eso. ¿Qué animales vivos tiene? Buenas tardes. Vengo acá con mi señora a comer algo, a picar algo. Discúlpeme, afuera dice. ¿Para picar qué tiene, mojito? No, señor. ¿Esto es una veterinaria? No, no es una veterinaria. Están todos animales vivos. Claro. ¿Usted se lleva estos moluscos? No, no me los quiero llevar, me los quiero comer en este restaurante. Bueno, no, se los lleva vivos, se los vendemos en una bolsita y ustedes se los hacen en su casa. No quiero llevar, me los quiero comer acá en este restaurante, animales vivos. Bueno, pase al salón que lo vamos a servir, entonces. ¿Pero me sirve vivo? Sí, señor. ¿Y yo cómo lo mato? No, en su organismo. Ah, me lo voy a... ¿Qué conviene? ¿Matarlo en la boca o dejar que se muera adentro? Pero, disculpe, señor, siete animales que yo me estoy comiendo vivos se empiezan a alimentar de mí desde adentro. Claro, y no se muere. No, no le llega vivo. Ah, que no puede sobrevivir. Ah, no. Hay animales que no los matás así nomás. No, señor, no puede sobrevivir dentro suyo. ¿Por qué no? La lombriz solitaria sobrevive... No solo eso, se procrea. Bueno, pero eso se alimenta de ustedes, otra cosa, es un parásito. El piojo, ¿no vive arriba de uno? No, no adentro, señor, en la periferia. Por un momento va para adentro. No puedo entender la comida china, y más cuando me atiende este señor que me atiende con mala voluntad. Pero qué mala voluntad, si usted no sabe. Por ejemplo, esos peces que vos lo comés y te morís, el pez globo. Sí, el pez globo. ¿Y qué? ¿Y qué, qué? No tiene nada que ver eso con la comida china, señor. ¿Cómo que no? ¿El pez globo o comida china? No, no es así. O japonesa, lo mismo. No, no es lo mismo. Yo he leído mucho de personas que se comen un pez globo y quedan ahí retorciéndose como una escuaza. Es como una ruleta rusa, ¿no, señor? Como el pez globo le toca... No, no es que toca el que toca. Es distinto, señor. En China es mucho, sí, vale. Bueno, uno debe morir. No, a usted lo engañaron, me parece. Le están vendiendo otra cultura que no es la nuestra. No, es la de ellos. Es así. Voy a morir en el restaurante de la esquina. No, no es así, señor. Estaría lleno de cadáveres en la calle de Montañez, es ahí. Sí. No, no está lleno de cadáveres. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y jóvenes promotoras chinas, ataviadas con sus clásicos monos. Kimonos. Sí. Eso es japonés, igual le digo, ¿eh? Sí. Van a repartir cuetes. Aprovechando la proximidad de las fiestas. Sí, señor. Así que, bueno, un momentito. Después volveremos con más cosas. Sí, señor. Sí, señor.